bienvenidos a un día de lavado de cabello conmigo con el cabello alisado lo primero que hice fue aplicarme un pre shampoo y hoy estaré utilizando los productos de dos 60 ya que ayudan muchísimo con la reparación del cabello así está mi cabello así quedó mi cabello después de haberme lo lavado utilice esta línea porque tiene una fórmula humectante clásica no seca el cabello nutre y ayuda a reparar la apariencia del cabello dañado yo voy a estar dejando el conditioner para hacer unas diligencias y después de ahí optar por ir al salón de belleza cabe destacar que éste ayuda a proteger el cabello de un daño futuro así estoy en el banco miren cómo se ve mi cabello y un postrecito para disfrutar mientras estamos en el salón de belleza y ahora sí como diría juanita vamos a hacer unos rolos dominicanos para esterilizar ese cabello y que se maltrate lo menos posible siempre utilizando protector térmico un poco de paciencia no caería nada mal y mucho menos con los rolos te recomiendo que hagas rolos en tu cabello ya que ayuda a que tu cabello esté más fuerte evita el quiebre y te ayuda a tener tu cabello más fuerte pero no olvides suscribirte a este canal si te parece la idea y ya por último lo que hago es que procedo a pasarme mi blog o bueno lo hace mi estilista realmente y así se ve mi cabello después de un pequeño blog por delante y este es el resultado final y si te gustaría ver más contenido como este no olvides suscribirte a este canal dejarme un like y nos vemos en la próxima